Mi pareja, el eterno adolescente o la eterna adolescente. Y muchas personas no pueden ver con claridad esto, que no es que la persona que tienen al lado no los ama o es una mala persona, simplemente está en un nivel de conciencia en donde está vibrando en el eterno o la eterna adolescente, que son personas que no pueden tomar compromiso. Y enseguida empiezan a hacer cosas para autosabotear la relación si dan un paso adelante en el nivel de compromiso. Son personas que están buscando eterna diversión, todo el tiempo estar divertidos, todo el tiempo estar entretenidos, todo el tiempo que acontezcan aventuras. Son personas que no pueden planificar sobre el futuro, son personas muy inestables emocionalmente. La persona te ama, pero te ama en ese nivel de conciencia. Te lo va a decir, pero después lo que hace todos los días no se condice con una persona que ama, sino se condice con una persona que actúa como un adolescente, que está desregulado, desequilibrado, que un día cree una cosa, otro día otra cosa. Y no es que sea una mala persona, ha faltado maduración emocional. Es como el personaje Peter Pan, que no quiere ser adulto, que quiere permanecer siempre siendo un niño, que es aprobado, que es validado, y al final vos te transformás en la mamá o en el papá de esa pareja. Muchas mujeres terminan al final siendo la mamá de un hombre caprichoso que busca todo el tiempo ser validado, ser aprobado, ser entendido, ser comprendido, pero no puede comprender, no puede empatizar, simplemente cree que el foco de todo es él, como los niños. Y muchos hombres se transforman en los padres y en los terapeutas de su pareja mujer, completamente inestable y adolescente. Entonces hay que entender en qué relación estamos, o sea, poner los pies sobre la tierra y ver, bueno, a ver, mi relación está fallando por esto, porque hay una resistencia de parte de mi pareja, madurar no lo puede hacer. Entonces hay que buscar ayuda, hay que plantarse distinto o de una manera diversa en el escenario, ¿no? No como un terapeuta, como un padre y una madre que valida y comprende y justifica todas las actitudes de una persona que tiene 25, 30 años, 40 años, 50 años y actúa como un chico de 12 años, que apenas entra en la adolescencia. Entonces lo justifico porque lo amo. Entonces ese amor tuyo no es un amor maduro tampoco, porque es un amor que está permitiendo, que está justificando. Y también por algo uno atrae a una persona que es un eterno o una eterna adolescente. Por algo uno lo atrae, uno está atrayendo y por algo uno no puede plantarse de una manera digna, inteligente emocionalmente y hacer un planteo distinto para que la persona reaccione. A su vez son personas que muy inseguras de las decisiones que toman y muy controladas por el inconsciente, por los impulsos, por los deseos, por las pasiones, por las emociones, poco trabajo en la conciencia. Si no, la persona diría, bueno, a ver, tengo un problema para tomar decisiones maduras, tengo un problema para crecer, porque no quiero crecer, quiero permanecer siendo un niño, quiero permanecer siendo una adolescente. Y eso no me hace bien, eso va a socavar cualquier relación de amor. Entonces hay que plantearse de manera diversa y yo siempre propongo decirle a la persona, no, esto no puede seguir así, necesito tomarme un tiempo. O buscamos una ayuda en común, empezamos a establecer nuevas reglas para la relación, pero la regla y el estado de conciencia de la relación no va bien, no está bien. No está bien, ¿no? De un lado hay un eterno adolescente y del otro lado hay una persona que si acepta esto va a querer funcionar, tiene la carencia, ¿no? Que está funcionando como padre, madre o terapeuta y no como pareja. Entonces hay cosas para trabajar en la relación y hay que plantarse. Uno se tiene que cansar, a ver, ¿por qué estoy permitiendo todo esto? Si esto no va a ningún lado. Pero es que si yo me planto de una manera digna, la persona me deja. Bueno, probablemente una persona que es un eterno adolescente va a plantear ese escenario para manipularte, porque los niños son manipuladores. Si no me compras un caramelo me pongo a llorar y grito y me tiro al piso y pataleo para que todos vean. Así son los niños. Entonces una persona que es un eterno adolescente, vos le planteas algo así, por supuesto que va a patalear, va a ser berrinche, te va a manipular, pero ahí está la actitud de un adulto saludable o un adulto que en este caso parece que no quiere ser pareja, que quiere ser el terapeuta o el padre o la madre. Y pareja es pareja. Pareja no, tu pareja no puede ser el que te valide todo, las conductas tóxicas, ni es tu mamá para decirte todo que sí, para comprenderte, para justificarte. No, es una persona que te tiene que ayudar a madurar, a crecer. Por supuesto la madre también hace eso, no estoy diciendo que no. Pero digamos, hay que intentar solucionar las cosas, si no, no es viable una relación o la relación siempre va a ser así. Y yo, miren que he atendido infinidad de mujeres con hombres adolescentes o de hombres con mujeres adolescentes. No, ella se va de viaje, no me dice dónde va, se va con las amigas, no quiere tomar compromiso. Y bueno, tiene otro proyecto vital, también tiene otro nivel de conciencia, otro proyecto vital, no es que sea una mala persona. No se hace cargo de lo que siente, es inestable emocionalmente, actúa como una adolescente, es caprichosa, es impulsiva. Y todas las características de personas que quieren permanecer siendo niños o niñas. No sé, piénsenlo, en qué relación está cada uno, ¿no?